La decisión del BCE de no aceptar la deuda griega como colateral en sus operaciones ha supuesto un duro golpe para el país heleno y que se ha extendido al resto de mercados europeos. Además ha supuesto un duro varapalo para la deuda griega que ha visto como las rentabilidades de los bonos se disparaban. La prima de riesgo por su parte ha subido por encima del nivel psicológico de los mil puntos, nivel que había perdido en anteriores ocasiones. El BCE anunció el miércoles que dejará de aceptar deuda griega a partir del miércoles 11 de febrero. Esto supondrá que los bancos del país tendrán que acogerse a la liquidez de emergencia del BCE a partir de ese momento. Recordamos que la autorización para que un banco central se pueda acoger a este fondo de liquidez la autoriza el propio BCE. Según los expertos de Banco Inter el BCE presiona así de forma alineada con la troika para que Grecia y sus sistemas financieros sean conscientes de que no habrá financiación más allá de la propia troika y del propio BCE. La clave para la permanencia de Grecia en el euro la tiene la práctica el BCE porque si los bancos se quedan sin liquidez necesitarán acudir a Lela. Dicen estos expertos y en el hipotético caso de que la autoridad que percibe Mario Draghi se la negase, Grecia tendría que emitir su propia moneda para atender las necesidades de sus bancos. ¿Sucederá esto? Se preguntan estos expertos. Banco Inter responde que es altamente improbable ya que expulsar a un miembro del euro implicaría aceptar el fracaso de la moneda única. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a hacer la actualidad en bolsamanía.com.